Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 770.000 suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Mabble The Soul 7. Y Ex-Idol reveló los métodos terriblemente obsesivos que usan los Sassen para encontrar los números de teléfono de los idols. Junhai de GOT7 y Chandler Density, numerosos idols han sido el blanco de los Sassen, recientemente, y desafortunadamente el problema ha estado sucediendo por mucho tiempo. La Ex-Idol Subin, que todavía es víctima de acosadores hasta el día de hoy, recientemente visitó YouTube para explicar cuán obsesivos se vuelven los Sassen, cuando se trata de obtener los datos personales de su idol. Subin nació en California y signó al grupo de chicas Bloody en 2013, bajo el nombre artístico de Tina, y fue cuando el grupo se disolvió en 2017. Sin embargo, a pesar de que ya no es parte de la industria del K-Pop, todavía es blanco de un problema que todos los idols tienen que enfrentar, los llamados y temidos Sassen. Subin reveló que solo en enero del año pasado, sus redes sociales y cuentas de correo electrónico fueron pirateadas por seguidores invasivos dos veces. Por supuesto, como es Ex-Idol, esta no es la primera vez que ha sido pirateada. En el pasado, tanto Subin como sus amigos tenían números de teléfono y cuentas de Kakao Talk expuestas. Desafortunadamente, numerosos idols han sufrido el mismo destino, a menudo durante las transmisiones en vivo. Los idols se inundan con llamadas y textos de acosadores. Entonces, todos estos incidentes llevaron a Subin a hablar sobre algo que todos quieren saber. ¿Cómo pueden los Sassen encontrar los números telefónicos de los idols para empezar? ¿Por qué estás tan interesado en mi vida personal? Dijo Subin. Naturalmente, Subin no quería revelar ningún detalle específico que otros acosadores pudieran seguir y que les dieran ideas, obviamente. Pero sí presentó dos de los métodos preocupantes que usan los temidos Sassen. El primero involucra a las compañías telefónicas. Era muy obvio que iba a involucrar este tipo de situaciones. En Corea del Sur, los salarios del personal del servicio a cliente en las compañías telefónicas son relativamente bajos. Como resultado, a menudo reclutan personas más jóvenes que buscan trabajos simples. Subin continuó explicando que la seguridad y la privacidad son relativamente pobres en estas empresas. Con información fácilmente obtenible como un nombre simple y fecha de nacimiento, los trabajadores del servicio a cliente pueden obtener rápidamente el número de teléfono de cualquier persona. Incluso los Sassen interrumpieron esta transmisión en vivo de NCT Dream a principios de este año. Entonces, para obtener números de idols, los Sassen buscan a jóvenes que trabajen en estas compañías y les pagan para encontrar los números de teléfono de los idols. Subin dijo a los espectadores que muchos idols cambian sus números de teléfonos regularmente para tratar de evitar llamadas y mensajes de texto de Sassen. Sin embargo, dado que los números de teléfono en Corea deben registrarse con el nombre legal, es fácil que los acosadores obsesivos encuentren una y otra vez a los idols. Según Subin, la única forma de evitar esto es que los idols le pidan a sus familiares o conocidos que les registren números de teléfono. Luego Subin habló sobre KakaoTal, la aplicación de mensajería más popular en Corea del Sur. Muchos coreanos tienen sus números conectados a KakaoTal, por lo que los Sassen pueden encontrarlos fácilmente con las ID de mensajería de los idols si ya tienen sus números telefónicos. Sin embargo, incluso los idols que no conectan sus números de KakaoTal han sido pirateados o encontrados en el pasado. Eso se debe a que muchas estrellas nuevas que tienen poca experiencia con los acosadores configuran sus ID de KakaoTal en algo fácilmente adivinable. Subin dijo que el nivel de seguridad en la aplicación es relativamente bajo, por lo que los fanáticos pueden seguir escribiendo adivinanzas de identificación como el nombre de cumpleaños de los idols combinados, hasta que encuentran la cuenta que están buscando. Y aunque debe ser lo suficientemente aterrador como para que los acosadores contacten a los idols que intentan acercarse a ellos, Subin mencionó que empeora muchas personas realmente usan la información para chantajear a los idols. En resumen, Subin insistió a los Sassen permanecer en su carril diciendo que no es bueno estar obsesionado con la vida privada de otra persona. Sin duda, lo está diciendo bien. Bueno, esperemos que no les dé ideas a más Sassen para que pirateen otros números de idols. Obviamente, después de esto, muchos idols van a cambiar su número o posiblemente lo van a registrar con el nombre de otra persona, posiblemente con el nombre de alguno de sus amigos o conocidos. Lo que habíamos comentado anteriormente. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Y Ope cuenta una experiencia al conocer a Namjoon y Jongi y su manager mientras trabajó un tiempo en un restaurante de fideos. Ope menciona que Namjoon estuvo usando los palillos al revés, así que los llegó a cambiar dos veces. En la última vez, el manager le pidió disculpas y le dio una palmada en el hombro a Namjoon. Y BTS encabezó la lista de julio en el índice de reputación de marca entre grupos masculinos y femeninos. El valor de la marca fue 10.973.562 puntos. Las palabras clave fueron Billboard Oricon Record Aparecer. Y el análisis de positividad reveló un puntaje de 76.02%. Y Dashwitan alcanza el número uno en iTunes en 83 países y supera así a Chicken Nuddle Soup. Shook es ahora el cuarto solista coreano con más números uno en iTunes global. Y el famoso ilustrador coreano Kildren, quien dejó en claro en múltiples ocasiones su admiración por Taehyun, posteó un video mostrando el proceso de una de sus ilustraciones tituladas Bee. Y Flashdex One supera 100 millones de visitas en YouTube, lo que lo convierte en el MV de debut de un grupo de chicos más rápido en lograrlo. El 26 de julio, el MV Flashdex One superó 100 millones de visitas en YouTube. El MV se lanzó por primera vez el 27 de agosto del 2019, por lo que hoy es el día 334 desde su lanzamiento. Esto ha superado el récord anterior de TXT con Crown, que superó 100 millones de visitas en 348 días. El grupo X-One nació del programa de supervivencia de Mnet Produce for 101, la cuarta temporada de la franquicia Produce 101. Sin embargo, debido a la controversia de aparejo al principio del año, el grupo se disolvió el 6 de enero del 2020. Y la agencia de iLoop toma acciones legales contra la exintegrante Mina. El 30 de julio, la agencia de iLoop, WKSN, anunció que habían emprendido acciones legales contra la exintegrante de iLoop, Mina. A principios de este mes, Mina presentó denuncias de acoso por parte de sus compañeras y miembros de iLoop. WKS ENA negó estos reclamos y ambas partes revelaron sus planes de emprender acciones legales. El 30 de julio, un representante de WKS ENA compartió con Gerald Pop, juntos con los miembros de iLoop, WKS ha presentado una denuncia penal contra Mina por sospechas de difundir información falsa y difamación. Mina compartió la siguiente publicación en Instagram el 25 de julio. Muchas personas se han puesto en contacto conmigo, pero pido disculpas por no haber respondido todavía a todos. Muchas gracias por los mensajes de consuelo y preocupación. No los olvidaré por el resto de mi vida. Además, recientemente no me he sentido bien, así que me hospitalizaron y estoy recibiendo tratamiento. Volveré más saludable. Muchas gracias por su apoyo. Me aseguraré de revelar la verdad. Para todos los que lean esta publicación, espero que estén sanos y felices. WKS ENA anunció recientemente sus planes para retrasar el debut de su nuevo grupo de chicas, Voto Paz, que incluye a tres miembros de iLoop. Y Taehyun mostró su inteligencia y creatividad en el último episodio de Room BTS. Durante una de las tareas, Taehyun sugirió doblar la alfombra en diagonal, pararse al lado, tirar y saltar para darle la vuelta sin romper el contacto con la alfombra. Su brillante idea ayudó al equipo a completar la misión. ¿Y cómo BTS le propondría matrimonio a sus futuras novias? Los siete integrantes de BTS han estado muy concentrados en su carrera. Actualmente son uno de los grupos que representan al K-Pop a nivel mundial gracias a su trabajo constante y a su talento. En los planes próximos de los integrantes de BTS no está contemplado el matrimonio, pero ellos han expresado sus deseos futuros de formar una linda familia, visualizándose como padres y esposos. Como parte de una dinámica en una firma de fans en Japón, los integrantes compartieron la forma especial en la que pedirían la mano a su novia. Las frases románticas que los idols escogieron, te enamorarán. 1. Jin Jin es el mayor del grupo. Es un chico con una personalidad muy agradable y divertida. El cantante de BTS le pediría matrimonio a su novia con una frase directa. Vamos a casarnos. 2. G-Hope Josiok sacaría todos sus encantos para proponerle matrimonio a su pareja. Con una gran sonrisa, el rapero de BTS le diría a su futura esposa. Quiero ser la persona que ponga el anillo en tu cuarto dedo. 3. RM El líder de BTS es un artista muy sensible y profundo. La chica que esté a su lado será la más afortunada, pues el idol le pediría matrimonio con esta frase. Quédate conmigo. 4. Suga Suga de BTS es un idol que tiene un aura misteriosa que lo hace único. Es un poco reservado, pero la persona ideal a la que le pediría matrimonio lo haría con la frase Vivamos juntos, soy tuyo. 5. Jimin Park Jimin es un idol que se transforma en el escenario. Es muy tierno y tiene hábitos que lo hacen adorable. Él le pediría a su novia matrimonio con la frase ¿Quieres casarte? Algo un poco genérico, pero bueno. 6. B Kim Taehyung es un idol muy talentoso. Compone, escribe, canta y baila. Tiene un don para expresar sus emociones. B le propondría matrimonio a su pareja así. ¿Qué hacer? Creo que siento algo por ti. Y 7. Jungkook El integrante menor de BTS se sinceraría y expresaría todos sus sentimientos por esa persona que ha robado su corazón, pidiendo que se quede con él para siempre con la frase SEMIA. Jungkook sonreiría para finalizar la propuesta de matrimonio. Y el grupo de chicas Yellow Bee se separa oficialmente debido a la vida privada desordenada de las integrantes. El grupo de chicas Yellow Bee se está disolviendo oficialmente debido a la vida privada desordenada de un miembro. El 31 de julio, la agencia de Yellow Bee, Addition Entertainment, anunció que previamente reformarían el grupo de chicas con una nueva alineación. Pero la etiqueta ahora ha anunciado que el grupo se disolverá. Addition Entertainment declaró Aunque planuamos continuar, Yellow Bee reemplazará a las otras miembros. No pudimos hacerlo porque no pudimos reducir las diferencias entre la compañía y el equipo debido a la desordenada vida privada de cada una de las miembros. La etiqueta concluyó Pedimos disculpas a los fanáticos que han estado esperando su regreso. Haikup en 2017 y recientemente promocionaron el DVD en julio del 2019. Y las agencias de Song Hye Kyo y Hyun Bin niegan los rumores de citas. Song Hye Kyo y Hyun Bin publicaron firmes negaciones a los rumores que dicen que están saliendo otra vez. Recientemente, tales rumores han sido difundidos a través de las redes sociales como huevo. Algunos de los rumores dicen que las dos actores ahora viven juntos y que han sido vistos en citas en el área de Gan Pyeong, provincia de Yonggi. El 31 de julio, la agencia de Song Hye Kyo dijo Esta no es la primera vez que los medios de comunicación chinos publican cosas al azar y artículos sin fundamentos. Estos medios a menudo inventan cosas. La agencia negó claramente los rumores y añadió Song Hye Kyo actualmente está revisando ofertas de varios proyectos. Nada en particular ha pasado. La agencia de Hyun Bin también ha publicado una declaración diciendo Los rumores de citas que se han difundido en China son falsos. Hyun Bin y Song Hye Kyo previamente fueron novios luego de trabajar en el drama Wars Within en 2008. Su relación duró solo dos años después de que se hiciera pública, pero se reveló que habían terminado su noviazgo antes de que Hyun Bin iniciara su servicio militar en 2011.